¿Qué tal amigos de tu canal Motochina.cdi? El tema en este video tutorial es como tú mismo has visto en la miniatura de este video ¿Qué significa la marca? O sea, la letra F que se encuentra en la volante magnética Me estoy refiriendo a esta letra de aquí Tiene acá dos líneas, tiene la F y acá tiene la T Bueno, básicamente vamos a centrarnos aquí en la letra F Para que tú comprendas qué significa la letra F Es importante que aprendas un aspecto importante Primeramente, ¿no? Por ejemplo, este motor es un motor de uso Es un motor para práctica, para enseñarte Este motor, el volante gira de esta manera, ¿no? Viene así Y en esto que gira, el pistón sube, el pistón baja, sube Y así sucesivamente en el trabajo del motor Ten en cuenta lo siguiente El punto más alto aquí, aquí, ahí en este punto más alto Se llama el punto muerto superior También simplemente se dice PMS, punto muerto superior Y el punto más bajo, el punto más bajo, ahí no lo ves Pero el punto más bajo viene a ser el punto muerto inferior Ahora bien, para que tú comprendas un poquito mejor esto Ten en cuenta que aquí arriba va la culata Y aquí tengo la culata, te la voy a mostrar Por favor, a ver, a ver, a ver Aquí está la culata Y esta parte que te estoy mostrando aquí Viene a ser la cámara de combustión O sea, esto vendría a estar así Para que más o menos comprendas ¿Qué función cumple la letra F? Correcto, esto va más o menos así La cámara de combustión, justamente con el cilindro Debe formar un sello hermético Porque ahí entran los gases procedentes del carburador A este punto, justamente ahí es la cámara de combustión ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, voy a retirar nuevamente Para explicarte qué significa la letra F Bien, ahora que te expliqué un poquito Lo que es la cámara de combustión Dentro de la cámara de combustión Entran los gases procedentes del carburador Esa es una mezcla carburada ¿Qué ocurre? Cuando el pistón baja en la admisión El pistón baja Baja, baja, baja Y chupa Chupa los gases Cuando el pistón sube nuevamente Ya se sellan las dos válvulas que están acá arriba Tanto la admisión como la de escape Y al momento que el pistón sube Ahí está subiendo el pistón Se comprimen los gases Pero esa compresión, ¿qué necesita? Para que el motor funcione Necesita una chispa Necesita que la bujía haga saltar una chispa Aquí dentro de la cámara de combustión ¿Con qué propósito? Con el propósito de que se inflamen los gases Es allí donde entra a tallar esta letra de aquí La letra F ¿De acuerdo? La letra T significa que Vamos a poner acá en la letra T Y creo que mientras coloco aquí Fíjate acá arriba Donde está mi mano izquierda Acá arriba Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? En la letra T El pistón se cuenta arriba La letra T significa top Punto más alto ¿De acuerdo? El punto muerto superior Arriba Top Punto más alto ¿De acuerdo? Arriba Entonces, aquí El pistón está en el punto muerto superior Pero, ¿en qué punto salta la chispa? Vamos a retroceder un poquito A la letra F Y aquí Aquí está la letra F Ahora, entonces, ¿qué significa La letra F? La letra F significa Fire Fire En inglés Fuego ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el pistón Cuando se encuentra en el punto muerto superior Al final de la compresión Ahí no salta la chispa Ahí no se inflaman los gases Los gases se inflaman un poquito antes Es el punto donde salta la chispa ¿Con qué propósito? Con el propósito de que se inflamen los gases Que han sido comprimidos En el tiempo llamado compresión Y así es que el motor Una vez que se inflaman los gases Y comienza a inflamarse los gases Entonces el motor comienza a funcionar Bien, entonces Queridos amigos de tu canal MotosChina.fi Resumiendo entonces La chispa Que va a inflamar los gases No salta en el punto muerto superior Aquí en este punto Con la mano no salta El pistón está arriba La teta arriba No, no salta arriba Sino un poquito antes Un poquito antes Es que salta La chispa Para la inflamación de los gases Lógicamente Para que el motor funcione Tiene que tener en cuenta Todos los elementos Que están relacionados Con el arranque Con el encendido Con el funcionamiento Propiamente del motor Porque si tu motor No tiene gasolina Puede haber chispa Y aunque haya chispa Pero no tienes combustible El motor no va a funcionar También ese es un punto importante Pero que pasa Hay otro punto clave También que tienes que tener en cuenta Si tu motor no tiene compresión Tampoco va a funcionar Puede tener chispa Puede tener combustible Y si no hay compresión Entonces no va a funcionar ¿De acuerdo? Tenga en cuenta ese detalle Bien, si te gustó Suscríbete al canal Déjame un gran Por un gran me gusta Y deja tu comentario Si te siguió el video Recuerda que los comentarios positivos No se animan a continuar Además te invito A que veas uno De los siguientes videos Que están apareciendo aquí En la pantalla De tu celular ¡Gracias!